Hacer un poquito de música Para las hembras bandoleras Una introducción primero La tenía yo en el alma La quería con gran pasión Y esa hembra caballero Mi amor nunca respetó Sufrimientos y dolores Dejó ella en mi corazón Cuando salió de mi vida La calma mi ser volvió Ania 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 Voy a agarrar este tema, señor mío Para la gente que le gustan los guaguancos Para la gente que le gusta escuchar la música rara Lo voy a agarrar para que hagan una rueda Y la gente que desea bailar Lo va a poder hacer con mucho cariño La canción es y se llama Ingrata El nombre es Inalmur Paquito Acevedo Pito Pérez Pero bueno El nombre del que lo canta O la reglista es lo de menos La canción se llama Ingrata Ingrata Yo le llamo Sansadura Para que eduque el oído Y va para la mujer mal pagadora La mujer que se burla Del hombre Se burla y se burla y se burla Y ahí va el hijo de Kiko Como pendejo 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 Que lindas canciones Ingrata A la que le quede el saco que se lo ponga Veanla linda Y hermosa melodía Suéltelo Venga bonito Jody Suéltelo Toca bonito Raúl López Suéltala Sansadura Y se llama y nos dice Ingrata Para el sabrosito Y el señor Yamba Danielito Se llama y nos dice Ingrata Toca bonito Raúl López Llega Vaya Música Llega Llega Aquí sobró Llega Pero la Ingrata Lo respetó Su amor Mira yo nunca podré olvidar Lo mala que conmigo era Se pasaba con la vecina Botando bochiche y leyendonos Llega Aquí sobró Llega Pero la Ingrata Rojas de los ojos rojos señor Respetó su amor La Rojas de los ojos rojos señor La Rojas de los ojos rojos señor Respetó su amor Respetó su amor Respetó su amor Ella me rompió el corazón Claro Me engañó como un chiquillo Vamos Me dicen que vayó Venga por ello Que iba de mano Tire con el chillo La Rojas de los ojos rojos señor Respetó su amor Y a la que le puede Sato que se lo ponga Ella la quiso con toda el alma Pero la Ingrata Pero la Ingrata Rojas de los ojos rojos Oye a ella le gustaba la cuesta Y subir toda la celda Pero más le gustaba aquello Le lavara con toda su hermosa espada Sato que hizo Canto del alma Pero la Ingrata Quiero la Ingrata Oye Yo la fallamos, ya está ya Quisimos con todo el alma Quiero bailar Yo el respeto, su amor Vaya, ya está ya No sigo de nada, no está bien Vivo tu amor Yo siempre lo voy a hacer Cabinete Uruguay Milizares La quiso con todo el alma No respeto su amor La quiso con todo el alma No respeto su amor 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 Lo perezo con todo el alma No sigo de nada, no respeto su amor Maldiza su amor, Junior, maldiza su amor ¡Oye! 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 Maldiza su amor, Junior, sin acuerdos, carni La Ingrata De la cabida de Culhuacán ¡Oye! ¡Oye! Así, así, así ¡Así Sánchez! ¡Así Sánchez! ¡El salón! Está bonito, está bonito Venga Full de trombo Full de trombo Rápalo Maldita su amor, Julio Maldita su amor Oye Qué bonito, qué bonito Qué bonito Lice Juega bonito, Raúl López Trago más notas de Pequeño Brasco Brasco Maldita su amor, Julio Maldita su amor, Julio Maldita su amor, Julio Están pendientes Rabio sin papá Maldita su amor ¡Maldita su amor! Ingrata Ingrata Echa loquísimo Full de trombo 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 Sival ! Venga Sival Ella siempre me preguntaba que si era de Carolina para cogerla el cobre café, tocarlo, colarlo y hacerlo así, la quiso con todo el alma, pero la grata no respetó su amor. ¡Linda la música!